En operativos realizados por la policía a la madrugada de este viernes, mediante allanamientos y registros de inmuebles en la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro, se logró la captura de seis personas relacionadas con el tráfico de estupefacientes. Se realizaron cinco registros y allanamientos en el sector de Los Laureles, Corregimiento del Centro, permitiendo eso la captura de cinco personas, la incautación de un arma de fuego y la incautación de aproximadamente 346 gramos de estupefacientes. Las personas señaladas por la policía de estar relacionadas con el tráfico de estupefacientes en este sector fueron identificadas como Edgar Corzo Rodríguez de 50 años, Álvaro Javier Santa María de 25 años, Carlos Mario Santa María de 23 años, Omar Andrés Abreo Vega de 24 años, Diana Lucía León de 55 años y una menor de 17 años de edad, a quienes según la policía en el momento de su captura se les halló en su poder armas de fuego y estupefacientes. Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y portes de arma de fuego y municiones.